Sean bienvenidos realmente a esta ciudad donde se van a jugar las finales de los campeonatos Evita. La memoria, con memoria se escriba la historia. Y la verdad que estos juegos empezaron en el año 1947 y la primera final se hizo en el año 1948. Los inició Evita. Y funcionaron hasta el año 55 en que tuvimos el primer golpe, uno de los primeros golpes militares, no el primero, otro. Posteriormente, del año 73 al 76, que fue la dictadura más grave, más triste, más exactamente de todos los tiempos, también se suspende en el 76. Y los reinicia Néstor Kirchner en el año 2004. Por primera vez, por primera vez cumplimos una década ganada en Juegos Evita. En estos 10 años, miles de niños y niñas concurren a estos juegos. Yo simplemente quería decirles, porque ya veo que se nos viene la lluvia, y desearles que más allá del que gana, sean bienvenidos cada uno de las distintas provincias. Disfrútenla, pásenla bien, porque se van a llevar la medalla, la medalla de tener un amigo más, de tener un compañero más, la medalla de la solidaridad. Que este encuentro sirva para que las provincias hermanen muchísimo más. Y la verdad, como dice nuestra Presidenta siempre, la patria es el otro y el otro son ustedes. Los Juegos Evita nos llevan a ese camino de solidaridad, de encuentro y de dignidad. Muchísimas gracias. Gracias.